Resumen de todo el universo cinematográfico de Marvel, aquí vamos Aparece Carol Danvers al escopitar Marvel, pero después se va No sin antes decirle a Nicolás Furia que cuando haya algún quilombo, la llame Nicolás Furia forma los Vengadores, compuesto por Iron Man, Hulk, Thor, Vido Negra y Legolas Ellos se enfrentaron a Loki en Nueva York, hicieron mierda todo, inclusive a los bichos que había llevado Y a Loki solo termina llevando Thor Ah, que boludo, me falta contarte el origen de los personajes Capitán América era un flaco que entró al ejército, le mandaron al suelo a un super soldado Y en un pim pam pum se volvió un super soldado Después muere su amigo Bucky, salvó a muchas personas, pero terminó congelado por 70 años Después Bucky en realidad no estaba muerto, es más, lo había encontrado Hydra y ahí es donde lo controlan y se hizo malo La Capitana Marvel es una tipa con amnesia que lucha contra los Skrulls Resulta que los Skrulls no son los malos aquí, el malo es el maestro que entrenaba a Carol Y cuando se descubre todo esto, libera su power up, ayuda a los Skrulls porque no tenían en donde vivir Y en eso descubre que ellos andaban con el Tracer Actor, el cual lo obtiene Nicolás Furia en esta escena donde el gatito lo escupe Iron Man Es un tipo millonario que le vende al arma, pero después se arrepiente de todo Lo secuestran, se hace una armadura, se escapa y pelea contra este tipo Después pasamos a la segunda de Iron, aquí pelea contra el loco de los lazos que tira rayitos Y por cierto lo vence de Hulk Un científico es contratado para replicar la fórmula del super soldado Pero todo se hable mal y se convierte en Hulk Después el propio ejército lo busca y este también se convierte en algo así como Hulk Pelean y obvio al final gana Hulk ¿Cuántas veces dije Hulk? No sé, gana el Hulk verde por si no se entendió Thor, este no le hacía caso a su padre, así que cae a la tierra sin poderes Después Loki se entera que es adoptado y arma alto plan para hacer mierda todo Pero Thor deja de ser boludo, derrota a Loki y listo Ah, pero Loki sobrevive, agarra el Tracer Actor Se comunica con el Tunas que quiere ese coso Loki le dice que sí se lo va a llevar a cambio de que lo deje gobernar la tierra Y aquí es donde cobra sentido lo anterior porque esto explica la batalla de Nueva York Pasamos a Iron Man 3, el chabón se enfrenta a este tipo, le gana, Pepper consigue poderes y le salva a las papas Antonio En la segunda de Thor, este se enfrenta a un elfo que buscaba la gema de la realidad Pero este le gana y la gema termina dentro de esta cajita que se la manda la coleccionista Vuelvo con Capitán América, aquí nos enteramos que Hydra se infiltró en S.H.I.E.L.D. Todos pelean, la organización se disuelve y Loki no sabe quién es porque está quemado de la cabeza Pasamos al espacio, cuando Peter Quill era pequeño su madre murió y lo secuestraron los aliens Después conoce a Gamora, hija de Thanos, al mapache del árbol y a Drax Juntos derrotan a Ronald el acusador, quien había sido enviado por Thanos para buscar una gema del infinito Pasamos a la segunda de los guardianes, Peter conoce a su padre, Ego, un planeta viviente Todo bien hasta que descubre que él fue quien mató a su madre, así que va y lo mata y listo Seguimos con la era de Ultron, aquí Bruce y Tony crean un robot pero este se vuelve malo Los que quedaban de Hydra experimentan con el Tristractor y le dan poderes a esta bruja y a este que es un Flash con calza deportiva Todos pelean, vencen al robot y salen al día Muere Flash, Hulk se va y este nuevo robot se queda con la gema de la mente en la frente Paso con Ant-Man, el tipo es reclutado por Hank, Pym, este le da un traje para que se haga chiquito Pero que no se pase de chiquito porque puede hacerse subatómico y esto está prohibido porque así murió su esposa Pelean contra este pelado que también quería un traje para hacerse super chiquito Y Scott le gana haciéndose subatómico y regresando de pedo En Civil War todos se desconocen y se pelean Porque un bando quería ser controlado por el gobierno y el otro no Aquí se forma el Team Iron Man y el Team Capitán América De aquí resaltan Spider-Man que ya sabemos quién es El Hombre Gato que está recaliente porque le mataron al padre Y Ant-Man quien conoció a Falcon en la película que les hablaba hace un rato Después Iron Man se calienta porque sus padres fueron asesinados por culpa del soldado de invierno Cuando estaba bajo el control mental Así que se arma una pelea de dos contra uno Al final los Vengadores se separan Al final Barón Simus pierde Y la Pantera Negra se lleva a Bucky a su casa Y los Team Capitán América canan canan En Spider-Man de vuelta a casa Este pelea con el Cuervo Aparece Iron Man y le dice que no haga así Pero la cosa cambia cuando evita que le afanen a Tony Así que este lo acepta y lo quiere llevar Pero este le dice no mejor me quedo en mi barrio Ah y el villano pierde En Doctor Strange este se hace mierda a las manos Y va en búsqueda de una cura Lo manda con una vieja macumbiara y termina aprendiendo magia Después lucha contra una entidad cósmica conocida como Dormammu Pero este le gana al hacerle un truco de magia para robobinar el tiempo las veces que quiera Al final se revela que en el ojo de Agamotto hay una gema del tiempo En Black Panther ya en Wakanda Y que es Wakanda te estarás preguntando Bueno es un lugar tecnológicamente avanzado Porque aquí cayó un meteorito con la sustancia conocida como Vibranium Después aparece Killmonger Quien quiere que Wakanda se revela al mundo Así que pelea contra el protagonista Este muera y al final T'Challa decide tomar su idea y revelarse ante el mundo Seguimos con la última de Thor Aquí vemos que con Loki buscan a su padre Después este se muere Después aparece la hermana de Thor que hace mierda a todo Y Thor y Hulk se encuentran y van a Asgard Loki despierta este tipo de fuego para que haga mierda a todo Y para que se venga el Ragnarok Los asgardianos se quedan sin casa Y era que iban a ir a la tierra Pero aparece la nave de Thanos Y vos te preguntarás para que carajo adquiere Thanos todas las gemas del infinito Bueno, él considera que los recursos se van a acabar algún día Y que su solución va a ser matar a la mitad de la población Así que el Tuna mata a Loki Consigue la gema del espacio Hulk cae en la tierra Justo en donde vive Doctor Strange Llegan los malos Se llevan al Doctor Spider-Man y Tony lo salvan Y mientras el Tuna va Y tira a su hija para conseguir la gema del alma Thanos vuelve a Titán Pelea con los guardianes Tony Spider-Man Y justo justo cuando le iban a matar a Tony Doctor Strange le dice que no lo mate Y que a cambio de su vida le daba la gema del tiempo Después este se va a Wakanda Consigue la gema de la mente Matando a Vision Chasquea los dedos Y se muere la mitad de nuestros héroes Mientras esto pasaba Vemos a Ant-Man en prisión domiciliaria Pero no le durará mucho Porque Hank Pym lo va a buscar Para que lo ayude con el temita de su mujer Porque cree que está viva en el reino cuántico Entran a dicho reino Rescatan a la mujer Y paralelamente vemos Como esta que andaba enferma Quiere curarse con ayuda del reino cuántico Después resulta que cuando Thanos chasqueó los dedos Mató a su novia y a sus suegros Quedándose atrapado en el reino cuántico Ah, y Nicolás Furia le mandó un mensajito a Capitana Marvel Antes de hacerse polvo Así quedó todo Así que ahora anda Conseguí tu entrada No seas boludo como yo Y anda a disfrutar De Avengers Endgame Y disfruta Del cameo De nuestro gran señor Stan Lee ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!